Bienvenidos a la feria que late con orgullo, es un honor tenerlos una vez más acá en Pachuca. Gracias, muchas gracias. El año pasado también estuvieron con nosotros, este año, bueno, yo creo que ya lo siente como su casa, ¿verdad? Sí, la verdad. Y bueno, nos da mucho gusto, muchas gracias por el tiempo que le prestan a la prensa y a la prensa. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestra rueda de prensa. Y empezamos con Diego Hernández. Hola Diego. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Buenas noches, bienvenidos a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo, dos mil veinticuatro, adelante con orgullo. Y qué orgullo tener a la original Banda del Limón con nosotros, celebrando estos sesenta años de trayectoria musical, el número cuarenta y ocho de su discografía con Momentos, un disco inédito. Platíquenos cómo se sienten ustedes, primeramente, de estar en tierras hidalguenses, de celebrar no tan fácil, se dicen, estos años de lucha, de altos y bajos, sin embargo, pues han mantenido en el gusto del público. Y es por eso que hoy nos visitan en esta feria, una de las más importantes de la República Mexicana. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la gente que hizo posible que la original Banda del Limón estuviéramos aquí. Y obviamente para nosotros es un gusto estar siempre en estas tierras, la gente de todo Hidalgo, de Pachuca, obviamente. Siempre que venimos, que tenemos esa bendición de estar aquí, es una gente muy entregada, una gente que corea todas las canciones de la original Banda del Limón. Y que gracias a ellos, obviamente, también son esos éxitos que están ya muy marcados dentro de nuestra trayectoria. Como bien lo comentas, estamos también muy emocionados porque acabamos de lanzar un gran disco, un gran álbum que se llama Momentos, que realmente nos está llenando de mucha satisfacción. Y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque hoy en día el tipo de música que se está consumiendo, pues no es precisamente la música regular que una institución como la original Banda del Limón hace, que son baladas, que se hablan de temáticas, vamos a decir, tradicionales, ¿no? El amor, el desamor. Y que la gente lo esté realmente aceptando y consumiendo, pues es una satisfacción enorme para nosotros. Y esta noche, obviamente, estamos emocionados porque queremos interpretar algunos de los temas. Obviamente, quisiéramos interpretarlos todos, pero hay un cartel grande de éxitos que obviamente no puede faltar en las presentaciones de la original Banda del Limón. Pero vamos a tratar de, en el tiempo que tenemos y obviamente el tiempo que nos permitan extenderlos, no sé, obviamente hay que acatar a las... Ah, bueno, pues entonces, ¿segura? Ya que llegue Protección Civil y me baja, le voy a decir que usted lo dijo. Se llama Judit, se llama Judit. Pero bueno, de antemano, muy agradecidos, muy agradecidos de poder estar aquí. Obviamente, lo repito y como lo dije al principio, siempre que viene uno para acá, para estas tierras, se siente como en casa y es una bendición estar acá. Muchas gracias. Seguimos con Ciclali de Jóvena Informativa.